Para ser torero, no solo hay que... Hay que demostrarlo. Un dolor, coraje, arte y sangre fría se necesitan para plantarse en la monumental Plaza de Toros, México. La historia se repite todos los domingos a las 4.30 de la tarde. Y cada domingo la suerte es desigual. Y vive la gran temporada taurina. ¿Qué veo aquí? ¡La Cartoon Manía! Captura las nuevas vehículos o figuras de tus personajes. Atrévete a vivir la locura de las caricaturas. Y que nunca se te escapa. ¡Vuélale por tu coleccionador! ¡Solo con sonris! ¡La Cartoon Manía! ¡Atrapalacha! ¡Muerde un Mr. Big! ¡Muerde y disfruta su delicioso caramelo! ¡Saborea todo su cacahuate! ¡Mr. Big, muérdelo! ¡Siempre te da más sabor! ¡Más diversión! ¡Mr. Big, muérdelo! ¡Muérdelo! ¡Disfrútalo más! ¡Mr. Big es más grande! ¡Es enorme! ¡Delicioso! ¡Con Mr. Big siempre tendrás una mordida de más! ¡Mr. Big es Milch! Prueba un Jersey Milk y comprueba desde el primer cuadrito su perfecto balance entre el chocolate y la leche. Prueba otro. Su sabor es perfecto. ¡Jersey Milk! Ya no aguantas y apenas vas a la mitad. Y cuando te lo acabes, serás todo un experto en chocolates. ¡Jersey Milk es perfecto desde Milch! Estos son mis Douglas. Nuestros Douglas. Llevábamos años con otra marca. Pero descubrimos la línea Douglas. Su sabor. Su frescura. Douglas. Gomas de mascar. Pastillas refrescantes. También sin azúcar. Riquísimas. Como tú. No, como tú. Douglas, refresca tu mundo. ¿Qué esperas? ¡Qué tráfico! ¡Qué día! Relájate. Una vez que pruebas, la línea Douglas es irresistible. En mi bolsa hay más. Douglas, refresca tu mundo. ¿Y tú qué esperas? ¿Dónde dejaste mis Douglas? Un de siempre. ¿Sabes? Está bien. Dame uno. Ven y tómala. Las pastillas y formas de mascar Douglas son irresistibles. ¡Qué día! Douglas, refresca tu mundo. Douglas, refresca tu mundo. Douglas, irresistible. ¿Qué esperas? Refresca tu mundo. Los nuevos Douglas Packs te retan a entrar a las nuevas dimensiones interactivas de las Virtual Cards. En cada Douglas Park, hemos concentrado seis Douglas y una tarjeta Virtual Card. Hay 50 diferentes. Además, si entras a la imagen de un automóvil, te ganas uno de verdad. ¡Acelérate! Acepta el reto de Douglas y virtualízate ya. Mira, ahí va otro Milch. Tablilla de chocolate con leche, claro, Milch. Este con cacahuate y arrocito en claro. Sí, también es Milch. Y él, en galleta cubierta con chocolate. ¡Qué rico! Milch. Otro con caramelo. ¡Ay, se ve delicioso! ¡Ay, yo quiero Milch! Y tú, grábatelo. Son Milch. Irresistibles. Las percibandas son Ricks están armando un escándalo en grande. ¿Qué esperas? Arma tus 16 bandas ciberbibrafónicas. ¡Coleccionalas! Y peguen tu ropa, tus 96 parches ciberbibrafónicos. Hay brillantes, luces recientes e iluminables. Y vienen dos. Todos los ritmos. Busca tu regalo sorpresa. ¡Arma la en grande! Todas tus percibandas son Ricks están hiperbibrafónicas. Sabritas está tronando la historia de los cacahuates. A un nuevo sabores exóticos. Adobados y nachos. Empaque a prueba de fuego. Fuego, fuego, fuego. Que conserva su increíble frescura. Los cacahuates Sabritas no son clásicos, son básicos. Nuevos cacahuates Sabritas. El sabor de la innovación. Sabritas revoluciona la historia de los cacahuates. Nuevos, nuevos sabores prendidos. Adobos loco, hot charros y ahumados. Empaque a prueba de fuego. Fuego, fuego. Que conserva siempre su increíble frescura. Cacahuates Sabritas. También hay clásicos. Y todos son básicos. Nuevos cacahuates Sabritas. El sabor de la innovación. Todavía algunos nos miran hacia abajo. No saben que en Televisión Azteca la audiencia se ha duplicado. Que los programas de los canales 7 y 13 atraen a más personas y se ven en más lugares gracias a nuestros 25 nuevos transmisores. Que nuestros anunciantes tienen más y mejores opciones. Y además, no tienen que pagar por adelantado. Tú también cambia a Televisión Azteca. Y quédate con el cambio. Frente a alguien más grande. Hay que usar armas diferentes. Por eso en Televisión Azteca somos flexibles. Nuestros clientes pueden hacer sus anuncios de 5 segundos o tan largos como quieran. Mencionar dos o más marcas en un comercial. Y contratar paquetes especiales a precios muy accesibles. Y en los horarios y programas que necesiten para alcanzar a su público. Tú también cambia a Televisión Azteca. Y quédate con el cambio.